En realidad son unidades de procuración, porque son hospitales, tanto Rafaela como Venado Tuerto, son dos hospitales que históricamente siempre han donado órganos y han ablacionado los órganos. Lo que hay ahora es un cambio metodológico. Antes tenían que llamar al curayo e ir al curayo con su equipamiento, con su recurso humano. La idea es que entre 2021 y 2022 el curayo capacitó al recurso humano del hospital y de la misma manera que hay un servicio de cardiología, haya un servicio hospitalario de procuración de órganos. Esto es un modelo que anunció la Nación hace unos pocos días atrás, programa Procurar, en cabeza del INCUCAI, que de alguna manera va a permitir que estos hospitales puedan tener el recurso humano más capacitado, los equipamientos necesarios que tiene el curayo estarán disponibles en los hospitales. Hay una inversión nacional, hay un financiamiento nacional, no es solamente la provincia la que va a poner. Y la provincia tiene una experiencia, hay dos unidades históricas desde el año 2011, que son el ECA y el Cuyen de Santa Fe, que son los mayores productores de órganos de la provincia. ¿De qué manera esto va a beneficiar a la provincia de Santa Fe particularmente, además de a todo el país? Nosotros el año pasado terminamos con una tasa de donantes por millón de habitantes de 20.9, que nos pone a la provincia a nivel internacional, por primera vez. Y creemos que esto es el objetivo de la creación de estas unidades de procuración hospitalaria, es poder sumar más cantidad de donantes. Sabemos que hay una sociedad de donantes, pero a veces tenemos dificultades en poder conocer realmente dentro de los servicios sanitarios que existen estos potenciales donantes. Entonces la idea es poder eso. Y es más, tenemos la idea de ampliarlo al sector privado, porque en la provincia de Santa Fe el año pasado el 24% de los donantes salieron del sector privado. Por lo tanto nosotros hemos detectado en instituciones privadas muy donantes que la idea es también ver la posibilidad de generar estas unidades de procuración.